Tres amigos encontraron una papa, la aplastaron, no era una papa, era un creeper, vengan a la aventura con abraza un creeper ¿Cómo lo podría decir? Es supervivencia pura, o sea ni siquiera es como Minecraft que es como deconstruir y sobrevivir entre comillas porque al final uno se entierra en el piso y puede sobrevivir Este es más como si no te viene un fuego en la noche vas a morir sí o sí y hay una barra y tienes que comer o si no te vas a morir de hambre o del frío, la lluvia te puede enfermar Pasan los días y cosas así, pero es mucho más complicado, hay como, hay un montón de cosas, hay un montón de ítems Es bueno, lo he jugado algo porque no he tenido mucho tiempo para jugarlo como me gustaría poder Pero ahora lo estoy haciendo así que me dije por lo menos voy a grabarlo A ojalá tenga suerte Este igual que Minecraft, o sea, tuve empezar a ir a un mapa random A ver, ¿puedo construir algo? Falta piedra Ojalá encuentre algo, si no voy a tener super mala suerte Ahí hay piedra Es justo ahí todo Comida, más piedra Uno tiene que estar constantemente comiendo, si no... Por eso el juego se llama Don't Start, no te mueras de hambre Así que, oh, una zanahoria, otra zanahoria Puedo usarlas para atraer conejos A ver, ¿qué puedo hacer primero? Estoy pensando hacer una pica No, una hacha tengo que hacer, una hacha Para cortar la madera y hacer una fogata Tengo que empezar a pensar, ¿dónde voy a poner mis cosas? Otra zanahoria ¿Debería pensar a largo plazo? O sea, el juego, este juego, tan poco Que lo máximo que he logrado es ser vivir así nomás 5 días, creo O algo así Son 4 o 5 días Así que, no sé si pensar a largo plazo así como hacer una granja Y no, ni siquiera sé cómo se hace una granja Así que, no... ¡Opa! Entonces no tengo que matarlo así que mejor me... Mejor me alejo, no es eso, me come Ah, tengo instal... eh, eh, tengo la expansión Que es la... el reino de los gigantes Que, ¿qué pasa? Aparecen como gigantes de vez en cuando Eh, monstruos gigantes Ah, una abeja Una abeja Ojalá me mata aquí Es como, no, no, una abeja Es como un monstruo, abeja Ya debería, debería empezar a cortar madera Eh, hacha Un pavo Podría matarlo con el hacha o no? Ahora vamos a atacarlo No, no, vamos a atacarlo Muy rápido A ver, debería buscar un lugar donde hacer una fogana Tengo para... Oh, no tengo piedra Voy a hacer una pica Y... Vamos a... Buscar piedras ¿Dónde habían piedras? Ahí hay piedra Ahí yo Ahí dos Ya vamos a... Vamos a buscar piedra aquí Hay un honguito ahí Arriba Creo No sé qué es eso Un hongo verde No sé Me da la impresión de que si me lo acabo me muero Faltan seis piedras A ver ¿Dónde hay más? Ah... No veo No veo que haya más Yo creo que voy a tener que seguir disparando No, y se acerca la noche Voy a usar el hacha Voy a cortar un poco más de madera Creo que voy a tener que subir Y no me voy a ir aquí Con una fogata chica Está bajando mi mentalidad No hay que ver Es como mi... Mi cordura Un poco más de madera Y vamos a hacer la fogata Vamos a plantar eso ¿O lo vamos a usar para cocinar? Mmm... No, no creo Ya, una fogata Ahí yo no estaría Si, total Una noche Una trampa Un quitasón Quiero una mochila Necesito el... La máquina de ciencia ¿Puedo hacer la máquina de ciencia? No, me falta ni... No Oro Falta oro A ver, vamos a ver si puedo... Todavía me queda tiempo ¡Hoy, tengo que comer! Ya, vamos a recoger el hongo igual Por si acaso Vamos a hacerse de noche, rápido Noche, rápido Rápido ¡Ah! Ya, ya A ver Se está terminando el día 1 Voy a... Ya Creo que Como está terminando el día 1 Creo que va a terminar el episodio Pero Voy a empezar a planear Porque lo que voy a hacer es el día 2 ¡Ja, ja, ja! Vamos primero a... Cocinar Una de unas cuantas cosas ¿Qué significa eso? A mundo 1 Ya, me comí el honguito Sí, hay suficiente fuego Eh... Necesito conseguir oro Uno Para hacer mi máquina De ciencia Y hacerme una mochila Necesito Cazar unos cuantos conejos O algo así Ya no tengo zanahoria Así que no creo que nos vaya a cazar Bueno, pero tengo zanahoria Cocida Creo Todavía estamos bien Necesito hacer una focata de verdad Necesito ponerle más fuego a esta mochila Y vamos a ponerle... Más madera Oh, se están incendiando las cosas ¡Ah! ¡Oh, me está quemando! Ya, y eso Voy a empezar a construir Cosas como más... Un poco más complicadas A ver, necesito una lanza Necesito una mochila Tengo que construir Tengo que hacer una base Esto no es una base Es demasiado chico Así que creo que lo dejamos hasta aquí Espero que les haya gustado Dejenme ver Cosas Adiós Somos Gainser de Gindaray también Y hacemos videos en el internet Comemos papitas Volamos en patos Somos muy flacos Y vemos mucha tele Aunque nos esforcemos en hacer lo mejor Todo no nos sale mal Somos Gainser de Gindaray también Y hacemos videos en el internet Gracias por vernos Que les vaya bien Llama a tus amigos Para que puedan ver